Música Martes de la primera semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 21 al 28 En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún Y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él El espíritu inmundo secudiendo al hombre con violencia y dando un alarido Salió de él Todos quedaron estuperfactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos Y lo obedece Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús Dice hoy el Evangelio Son todavía las primeras páginas del Evangelio Llenas de éxitos y de admiración Luego vendrán otras más conflictivas Hasta llegar progresivamente a la posición abierta y a la muerte Jesús enseñaba como ninguno ha enseñado con autoridad Además hace obras inexplicables Libera los posesos de los espíritus malignos Su fama va creciendo en Galilea Que es donde actúa de momento Es que no solo predica sino que actúa Enseña y cura Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer Que es el Santo de Dios, el Mesías Fuera del cual fuera el mal de los llamados posesos El Evangelio lo interpreta como efecto del maligno Y por tanto subraya además Que la amable cercanía de Jesús Su poder contra las fuerzas del mal Jesús se presenta como el vencedor del mal o del maligno Lo que pedimos en el Padre Nuestro Líbranos del mal Puede también traducirse por líbranos del maligno Lo cumple en plenitud Dios a través de su Hijo Cuando iban por los caminos de Galilea Atendiendo a los enfermos y a los posesos Y también ahora cuando desde su existencia de resucitado Nos sale al paso y a los que seguimos siendo débiles Pecadores y esclavos Y nos quiere liberar Jesús enseña y actúa con una autoridad Que se fundamenta en el poder liberador de Dios ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia? ¿O en verdad nuestras palabras van acompañadas? Y por lo tanto se hacen creíbles por los hechos Porque atendemos a los enfermos y ayudamos a los otros a liberarse de sus clavitudes ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El Evangelio pues es actual Cristo luchó y sigue luchando contra el mal Nosotros, sus seguidores, debemos seguir luchando también contra el mal Que hay en nosotros y en nuestro mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones